Saludos amigos, bienvenidos a este video, quien les habla es su amigo Rafael. En esta oportunidad grabando desde este lugar muy especial en donde podemos observar las esclusas de Cocolí, que es la ampliación del canal de Panamá a su mano derecha. A mano izquierda tenemos las esclusas de Pedro Miguel, al fondo están las esclusas de Miraflores y más atrás podemos observar el Puente de las Américas. El motivo de esta presentación es hablarles del papel higiénico, específicamente del papel higiénico de Mil Hojas. Y es que a lo largo del tiempo lo hemos asociado con una calidad, rendimiento y apariencia que no han sido las mejores. Y es que razón no nos ha faltado. Pero en esta ocasión la cosa cambia ya que Montemar ha comenzado a importar directamente desde sus proveedores en Europa un papel de Mil Hojas que sí cumple a cabalidad con la promesa de hacer bien y de forma digna su trabajo. Y lo que queremos es un papel que sea suave, que tenga buena apariencia, que sea resistente y que no se rompa en ese momento crítico, ya que bueno, todos sabemos que eso sería pues muy malo. Y aunque no pueda ser una demostración, lo que usted sí va a notar inmediatamente es la calidad percibida en seis datos claves. Blanco, compacto, empaque individual, bien hecho y sin detalles, precortado, suave y resistente. Por otro lado, la presentación es en bultos de 24 rollitos y está firmado bajo nuestra marca Softree. Y bien amigos, hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias por tomarse unos minutos en verla. Ya lo que queda es despedirme y desearles a todos ustedes un excelente día. Chao y hasta la próxima. Nos vemos. Chao y hasta la próxima. Chao y hasta la próxima.